Se está guardando información, ¿no? Estoy seguro que sí, con la canela. El misterio de la canela quedó... Bueno, yo tengo una hipótesis, pero bueno. Decíla ahora, Silvana. Hay una posibilidad, pero quiero arrastrar conmigo a alguien a la culpa. A ver. Me gusta eso, el puto. Silvana Fiscal. Puede ser, probablemente, Wanda, que vos, por querer ayudarme, me hayas arrojado un salvavidas de plomo. Es culpa tuya. Es culpa tuya, Wanda. Yo nunca ayudé ese día, Silvana. Puede ser, Wanda, pero te lo pregunto bien así, tranquila. Oh, Wanda. ¿Puede ser, Wanda, que vos agarraste dos canelas y me las pusiste en mi carrito? Creo que estamos en un camino complicado de transitar. O sea, pensaste en mí todo este tiempo. Mal. Pero no estoy segura, Wanda. No, 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 sospechas de mí nada. No, no, bueno. Hoy, por suerte, tienen todo a simple vista. Chequea bien, por favor. Sí, ya estoy viendo, sí. No le podés echar la cul... No, 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 no.